Si hemos aprendido hasta ahí cositas o no, interesantes, bueno. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el tratamiento ideal de la tuberculosis? Zoniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces yo digo, ¿yo cómo va a inventar? Eso es el tratamiento ideal de la tuberculosis. Y zoniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, esta diapositiva solo la quise traer porque fue muy interesante. Pues en mis historias o en mis evoluciones de hospitalización, cuando yo estoy tratando un paciente con tuberculosis, pues mi esquema mental, cuando yo lo evalúo, yo ya de entrada estoy definiendo cuánto tiempo puede ser que me dure el tratamiento. Entonces yo coloco dos meses, dos, zoniacida, o sea, dos, H, R, Z, E, mi slash, cuatro, H, tres veces a la semana, rifampicina, tres veces a la semana. Claro, todo el mundo maneja esos términos, ¿cierto? Bueno. Entonces es muy interesante porque me llegaron un montón de glosas. ¿Qué era eso? H, R, Z, E. Entonces yo dije, no, yo no puedo creerlo. La verdad, yo dije, no, yo no puedo creer, porque es que eso está en las guías nacionales de tuberculosis. En las guías nacionales de tuberculosis aparece así, A, H, R, Z, E. Y esto ha sido como la nomenclatura internacional de los medicamentos y es para que uno visualmente, cuando el paciente uno lo diagnostica, a mí que me interesa saber cuándo va. Uno, si su tuberculosis es pulmonar o es extrapulmonar. ¿Listo? ¿Es HIV positivo o no? Si tiene lesión cavitada o no, ¿cierto? ¿Qué otros medicamentos recibe por las interacciones farmacológicas? Y mi esquema mental es colocar, si son dos meses de inducción, con qué, y cuánto tiempo de la fase de continuación, y al final coloco en qué mes voy. Porque ese paciente, pues, cuando uno lo vuelve a ver, mientras el esquema vuelve, con esos datos uno ya sabe dónde está parado, qué espera del paciente y para dónde va. Entonces, esos a los traigo es uno porque, bueno, para hacer esa retroalimentación en cada una de las instituciones con la gente que hace, pues, la parte de auditoría clínica, porque es llamativo que esto se esté presentando. Cuatro drogas. Dos de estas drogas deben ser esenciales. Una bactericida y una esterilizante. ¿Cuál es la bactericida? Isoniazida. ¿Y cuál es la esterilizante? Rifampicina. Otras dos que deberían ser acompañantes para proteger la acción de las drogas esenciales. Entonces, en este caso tenemos la piracinamida y el etambutor. Y el tiempo, pues, el suficiente para evitar las recaídas. Inicialmente, seis meses. No son cuatro, no son tres, no son cinco, son seis. De ahí para allá, ya lo va marcando. Tiene o no tiene lesiones cavitadas. Ha hecho interacciones farmacológicas. Presentó dificultad en la dispensación de los medicamentos. Es HIV positivo. Su BK al segundo mes es positivo o no. Entonces, eso es lo que cambia el tiempo del tratamiento de la tuberculosis. Lo que se recomienda es hasta completar nueve meses. Dos meses de la primera fase y siete meses de la segunda fase. Pero es para evitar las recaídas. Ah, bueno, ahí no está la parte de recaídas. Es por eso, es por las recaídas. Porque sabemos que la carga vacilar es muy alta. Al mes dos hasta el 20% son becas positivos. Y lo extendemos es para evitar las recaídas. Y es como una recomendación más de la ICSA de la Sociedad Americana de Torres. Yo te voy a ser sincero. Con las dosis nunca he podido. Y para BIDH dice 56 y 190. Debe ser los siete meses. Para mí mentalmente es más fácil saber en qué mes voy. Y yo le miro la tarjeta individual de tratamiento y miro si es a faltas o no faltas. ¿Sí? Ah, sí. Ustedes lo llevan. Pero yo eso sí no me lo he podido grabar. No. Y no lo he podido y no lo voy a aprender. O sea, yo... Meses para mí es más fácil. Bueno. Y esto aquí se los coloco. Es porque veo con preocupación. Sabemos. En tuberculosis sensible, pilares, isoniazida y rifampicina. Y damos... Isoniazida y rifampicina. Y damos piracinamida y etambutol como fármacos acompañantes. ¿Vale? En multidrogoresistencia hay un concepto que es muy importante que les quede también claro. Damos moxipiracinamida. Los bacteriostáticos. Y ahí estamos al menos con cuatro fármacos activos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que se recomienda, y ya lo vamos a hablar, administrar piracinamida para proteger las fluoroquinolonas. Y usualmente el etambutol, hay pacientes que pueden ser resistentes a la isoniazida también. Y el etambutol, protegernos, esta es la etionamida, que tienen la misma actividad. Entonces, preferimos en multidrogoresistencia mantener piracinamida y etambutol, así no sean activos y es como una actividad residual. Y es el mismo concepto de acompañante. Entonces, vemos con preocupación que hay pacientes con multidrogoresistencia que les quitan la isoniazida, la piracinamida y el etambutol, que porque dicen, es que ya es resistente, ¿para qué se lo vamos a administrar? ¿Cierto? Es que son más fármacos. Sí, pero lo que vemos es que esa finalidad de ser acompañante permite que esa moxifloxacina no nos la carguemos. Entonces, así podemos asegurar, cuidar esa moxifloxacina para no tener una extensamente drogoresistente, que es mucho más difícil de tratar. Nuevamente, el concepto de bactericida, el concepto de esterilizante, de prevenir resistencias y hay que buscar los fármacos menos tóxicos. Y ahí sale esa tabla, que es una tabla del doctor Caminero, muy interesante y eso mire. Entonces, para prevenir resistencias, rifampicina, isoniazida y etambutol, baja piracinamida. La piracinamida no me ayuda a prevenir resistencias. Actividad bactericida, ¿cuál es? La isoniazida y la rifampicina, pero más la isoniazida. Etionamida, piracinamida no son bactericidas. Y están en una moderada actividad bactericida, fluoroquinolonas y el inesolid. O sea, que este concepto de que las fluoroquinolonas es muy bactericida, sí es bactericida, pero no tan superior como la isoniazida. Por eso mi temor, cuando a la ligera cambiamos un tratamiento de isoniazida por moxifloxacina. ¿Qué hay que hacerlo en ocasiones? Sí, pero no debería ser la razón de los tratamientos de la tuberculosis. Actividad esterilizante, rifampicina, piracinamida y algunas que otras fluoroquinolonas. Especialmente la GATI, pero no sabemos que no va a llegar. Y la menos esterilizante, isoniazida. La toxicidad, etambutol, rifampicina, isoniazida y fluoroquinolonas baja. Los inyectables y el resto tienen una toxicidad muy alta. O sea, de los fármacos de la tuberculosis, etambutol, rifampicina y la isoniazida. Y moderada la piracinamida. Por eso la piracinamida solo dos meses. El resto podríamos un poco extenderlas en el caso de que tengamos que mantener el etambutol. Pero también vigilando la toxicidad ante el nervio óptico. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis sensible. La dosis fija combinada simplifica el tratamiento. Minimiza los errores de prescripción. Facilita el suministro de los medicamentos. Disminuye el riesgo de selección de cepas resistentes. Y esa dosis fija combinada que contiene rifampicina hay un problema. Y es un problema que se está evaluando en el mundo. Es porque la disponibilidad de la rifampicina parece que va quedando cortica. Ustedes saben que cuando damos los fármacos monodosis, isoniazida es 5 a 10 miligramos por kilo. Rifampicina es de 10 a 15 miligramos por kilo. Etambutol y piracinamida es 20 a 25 miligramos por kilo. La rifampicina se puede administrar hasta 600. La isoniazida hasta 300. La piracinamida hasta 2 mil. Y el etambutol hasta 1,200. Entonces, con la dosis fija combinada, la dosis por peso de la rifampicina está siendo un poco más baja. Entonces, eso nos está dando problema. Porque podemos estar dando dosis subóptimas de la rifampicina. Bueno, no quedó ahí, quedó más adelante. No sé por qué. No, pero venga porque es que si no me pierdo. Aquí. Bueno. Entonces, entendiendo que hay una dosis fija combinada, que la dosis de la rifampicina es subóptima, en ocasiones, ustedes tienen que garantizar que el tratamiento se haga bien. ¿En qué momento se debe dar el tratamiento de la tuberculosis? Perdóneme, ¿cómo es su nombre? Soy María. Soy María Estrada. Ok. ¿Y a qué hora se debe dar el tratamiento de la tuberculosis? ¿En el horario? Sí, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿En qué hora del día? ¿En cualquier momento? ¿Cuándo vayan? Sí, ¿a qué momento del día? ¿Ayuda? ¿Tan? ¿A qué horas? O sea, yo salí de mi trabajo y me voy a las cuatro de la tarde. Y me voy a donde la doctora. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Rayita, 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 rayita. O sea, esto lo quería reforzar y quería que, vea, eso no se les puede a ustedes olvidar nunca. ¿Qué? Esto ocurre y es un problema, un dolor de cabeza en las hospitalizaciones. Porque uno coloca el medicamento de la tuberculosis y les coloca a la hora, pero a esa hora no lo van a dispensar. ¿A qué horas van a dar el tratamiento de la tuberculosis? A la hora que lo dispense a farmacia. ¿Cierto? Y farmacia lo pueden mandar a las seis de la tarde. Medicamentos lo empiezan a dar a las siete de la noche. ¿Y a qué horas come uno? A esa hora. La comida tiene un factor muy importante en la absorción de la isoniazida y de las fluoroquinolonas. Y les voy a mostrar esta foto que se me quedó metida. Y miren, el medicamento de la tuberculosis se tiene que dar en ayunas. No es con el estómago lleno. No es, venga con el desayuno para que usted no vomite la pepa. Todo el mundo le dice eso a los pacientes. Venga con el estómago lleno para que usted no vomite las pepas, porque esas pepas sí son muy pesadas. ¿Qué pasa cuando yo doy un tratamiento de dosis fija combinada en ayunas y con las comidas grasas? Mire, la concentración del fármaco con la isoniazida se eleva, empieza a disminuir. Y este efecto de concentración es el efecto de eficacia o el que le da la eficacia terapéutica a la isoniazida. Cuando yo lo doy con las comidas, la absorción de la isoniazida es solamente del 40%. 40%. Entonces, si ustedes tienen una dosis fija combinada, donde la concentración de la rifampicina está como que... Muchos dicen que a lo mejor no es la dosis ideal. Y ustedes le dan el medicamento con la comida, pues la concentración de isoniazida va a ser baja. ¿Y cuál es el pilar del tratamiento? La isoniazida. Y ustedes mismos, sin quererlos, de muy buena fe, están promoviendo que la bacteria empiece a seleccionarse cepas resistentes por tener dosis inadecuadas del medicamento. Eso es lo primero que les tiene que grabar de acá. Entonces, el paciente les va a llegar y les va a decir, doctor, pero es que usted vea, ¿cómo es que no puedo desayunar de mi casa? Se trae el desayunito, se lo puede tomar dos horas después o se puede tomar un zumo, un juguito. ¿Está? En mis épocas, y no soy muy viejo, en mis 1900 tantas... ¿No? ¿Cómo es 1900 que le importa? Me acuerdo que en la universidad íbamos a los programas de PIP y muchos de estos pacientes, pues, llevaban su aguapanelita. ¿Sí? La aguapanelita, puta. La carga, sí, pero es mejor esto a que se lo coman con comidas muy grasosas. La comida grasosa es la que le va a afectar. Entonces, el huevo, todo eso no le va a ir muy bien. ¿Claro? ¿Sí ve lo importante que es esto? Entonces, en la hospitalización, si ustedes manejan pacientes hospitalizados, chequen esto. Las enfermeras son felices pasándole a uno. O quien haya estado hospitalizado. ¿Cuántos de ustedes han estado hospitalizados? ¿A qué hora le dan a ustedes los medicamentos? Usualmente, cuando está el desayuno, el almuerzo y la comida. Y la absorción de los medicamentos se ve afectada. ¿Claro? Bueno, entonces, vámonos acá. Estamos... Bueno, entonces, esto que les he explicado son los conceptos que tenemos desde hace más de 40 años. Pero, hoy día hay muchos puntos de incertidumbre. Hay muchas dudas, hay muchas cosas. Y esto es lo bonito de la tuberculosis. A nosotros nos enseñaban que la tuberculosis era como la receta de cocina, ¿no? Entonces, estaba el médico aquí sentado. ¿Usted qué tiene? ¿Tuberculosis? La receta de la tuberculosis y váyase. Y no pensábamos. ¿Usted qué tiene? Diarrea. La receta de la diarrea y váyase. Ahora, ¿usted qué tiene? Chikungunya. Ah, entonces tenga la receta y váyase con el... Ese era el tratamiento sin pensar. En la tuberculosis tenemos que ser un poquito más... Se me va la palabra. Más críticos. Con lo que leemos, con lo que hacemos. Y un poco tratar de entender... ¿El tratamiento sí es capaz de curar? Sabemos que no. Se cura el 85%. Pero también sabemos que el 40% de los pacientes sin tratamiento de la tuberculosis solito se curan. O sea, que este medicamento da una ventaja un poquito más, pero no el 100%. Yo quisiera un fármaco que me cure el 100%. Cuando hoy sabemos que el tratamiento estándar, que es 2 meses, isocianacida, rifampicina, piracinamida y etambutol con 4 meses, isocianacida 3 veces a la semana, rifampicina 3 veces a la semana, puede ser inadecuado para algunos pacientes. ¿Qué pacientes? ¿Qué pacientes este tratamiento estándar nos pone en duda? ¿BH? ¿BH? ¿Y saben cuántos casos de tuberculosis y VIH se diagnosticaron el año pasado? ¿No? Ya la epidemiología se las dieron. ¿Sí? Bueno. Hace dos años fueron alrededor de 11.000 casos de tuberculosis en general. De estos, 68% fueron testados con la prueba del VIH. O sea, no estamos haciendo la prueba del VIH a todo el mundo. Y a aquellos que se les hizo la prueba del VIH se diagnosticaron 1.300 casos de tuberculosis y VIH. El año pasado, ¿cuántos casos de tuberculosis cumplimos la meta del milenio? 50% de disminución de la tuberculosis. 12.000 casos. O sea, no fueron ya 12.000, fueron 12.000 casos de tuberculosis. O sea, cumplimos la meta del milenio, disminuir 50% el número de casos de tuberculosis. ¿Sí? Vale. Lo logramos. ¿Y esos cuántos con infectados tuberculosis y VIH? 3.000. O sea, estamos hablando que la prevalencia de nosotros de tuberculosis y VIH no es como la de todo el mundo. Donde estamos hablando que alrededor de un 10 o un 13%. En el departamento estamos hablando que era alrededor de 20-25%. O sea, uno de cada cuatro casos de tuberculosis tiene tuberculosis y VIH. Entonces, este tratamiento estándar es inadecuado en algunos pacientes. ¿Cuál es VIH? De ahí que este tratamiento no deba ser interdiario, sino que deba ser diario y en algunas ocasiones lo tengamos que extender. ¿Vale? Que no es mi tema. Yo no tengo que ver de tratamiento de tuberculosis y VIH, que lo da Uñata, ¿cierto? Vale. Se pueden acortar los tratamientos de la tuberculosis. Ya sabíamos que eran 24, 18, 9, ya vamos en 6. Las quinolonas lograrán hacer esto. Entonces, van corriendo unos ensayos clínicos y a futuro, pueda que lo que hoy les diga, pueda que a futuro nos digan, sí, las fluoroquinolonas nos acortaron el tratamiento. En multidrogoresistencia se vienen haciendo estudios donde 24 meses o 20 meses, pueda que no sea necesario. Y hay un estudio muy bonito, que esto es en Taiwán, donde acortaron el tratamiento a 8 meses de tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, logrando tasas de curación similar a los de 18, 24 meses. O sea que, lo que hoy les digo, esto es dinámico, va a estar cambiando. ¿Tienen utilidad el concepto de PKPD? ¿Cuántos de acá son médicos? A ver, listo. ¿Cuántos de ustedes manejan antibióticos en otras condiciones? Todos. ¿Es importante el concepto de PKPD en el manejo de los antibióticos? Hoy día sabemos que sí, hoy día sabemos que tenemos que ajustar dosis, hoy día sabemos que tenemos que acortar tratamiento. Entonces, alguien dijo, ¿será que la tuberculosis era igual? Entonces, pensamos que el concepto de PKPD lo estamos trayendo de resistencia bacteriana, de la E. coli, de la clebsiella. Falso. Esto, hay unos estudios muy bonitos, ya hechos desde 1960 y 70, donde el concepto de PKPD es muy importante. Entonces, ya sabemos cuál es el índice de eficacia terapéutica de las fluoroquinolonas, de la rifampicina y de la isoniazida. Por eso, la dosis que estamos dando puede ser subóptima en rifampicina, eso afectar y desarrollar o seleccionar cepas resistentes a rifampicina. Y con la isoniazida, al disminuir la concentración, podemos evitar o podemos condicionar a que no sea bactericida, porque no vamos a tener esa concentración pico importante. Entonces, realmente sí importa y esto es lo que va a futuro a cambiar lo de las dosis de los tratamientos. Entonces, cuarto fármaco, tratamientos intermitentes y esquemas de rifampicina. Esto de cuarto fármaco, era una cosa que yo decía, bueno, ¿yo para qué voy a hablar de cuarto fármaco? ¿Ustedes por qué creen que en Colombia usamos cuatro medicamentos? Y no tres, como en Estados Unidos o en Europa. ¿Tan, tan, tan, tan? ¿Por qué? ¿Ah? Porque tenemos más plata y pagamos más, tenemos que... ¿Tenemos que... No. ¿Más evidencia? ¿Ah? No, porque supuestamente estamos dentro de los programas que cumplimos los objetivos y por eso tenemos calidad, un indicador de país muy bueno. Eso es lo que dicen, ¿sí? Alguien dijo resistencia. Entonces, es muy importante. Y aquí, cuarto fármaco. ¿Qué define que se coloque un cuarto o un tercer fármaco? La resistencia a un fármaco, a un medicamento. ¿Cuál? Isoniazida. Isoniazida, pilar en el tratamiento de la tuberculosis. Este es un estudio más viejo, pero es el único que tenemos. Diez años. ¿Resistencia a alguno de los fármacos? Especialmente a la isoniazida. En casos nuevos, miren esto. 7.5, ese es del Instituto Nacional de Salud. Esto era cuando había una pelea horrible allá arriba en el instituto. Eso nadie podía entrar. Toda la información se centraba allá. Es una cosa horrible. Gracias a Dios, la dinámica y estas condiciones han mejorado. Esta era la resistencia. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? En regiones donde la resistencia a la isoniazida es más del 4%, se debe adicionar un cuarto fármaco para proteger a la rifampicina, que en este caso es el etambutol. ¿Listo? Y a ustedes les llegó un comunicado el mes, el año pasado, donde a los pacientes con falla renal, que tenían tuberculosis, ¿qué hay que hacer? No, paciente con tuberculosis y tiene falla renal. El tratamiento de la tuberculosis, ¿qué fármacos debe llevar? Para mantener la dosis fija combinada y no dar individualizados. ¿Sí? Bueno, realmente no se podía dar dosis fija combinada, pero bueno, era quitar un fármaco. Entonces decían, es que como el etambutol tiene toxicidad en los pacientes renales, no le de etambutol al paciente que tiene falla renal. Y empiezan a llegarme todos los pacientes, porque la gente es muy cumplida. Y son y así a rifampicina y piracinamida. Y no le doy etambutol porque tiene falla renal. ¿Y cuál es la resistencia en Colombia? Entonces yo digo, yo no, no, la verdad es que no veo los sentidos de las tomas de decisiones a veces. ¿Sí? Si la misma Organización Mundial de la Salud nos dice, no demos etambutol para cuidar los otros fármacos. En Colombia toman una decisión de que los pacientes en falla renal no les dieran etambutol. ¿Cuándo el etambutol? Se puede dar, pero ajustado a la función renal. Pero no, se los quitaron y ahí llegan muchos pacientes. Falla renal, que es usual, que tienen tuberculosis y que no están recibiendo la rifampicina. Ok. ¿Por qué? Elevada proporción de mutantes resistentes a la piracinamida. O sea, ese es el problema. Además podemos cargarnos la piracinamida y la rifampicina. Pero yo voy un poco más allá. Este concepto. Regiones donde la resistencia a la isoniazida es más del 4 adicione un siguiente fármaco. 7.5 de resistencia a isoniazida. ¿Ustedes saben cuál es la resistencia a isoniazida en este momento? Este es del 2005. Este es del 2005. La resistencia a isoniazida en pacientes VIH está alrededor del 28%. Puede que mi población sea muy sesgada porque es la más compleja, la más complicada y la que me remiten. Pero eso a mí ya me está diciendo, algo está pasando con la resistencia a isoniazida. Y hay grupos que han hecho la resistencia en general, que no son grupos nacionales, que cogen sus pacientes y han encontrado una resistencia a isoniazida del 15%. Eso a mí que me está diciendo, que si yo el tratamiento no lo hago bien, cuando lo paso a segunda fase, voy a poner un paciente en monoterapia con rifampicina. O sea, eso se llama monoterapia encubierta. ¿Y en qué va a terminar? En una multidrogoresistencia. Que eso es en muchos de los casos que a ustedes les están llegando de MDR. Pacientes que ya tenían una resistencia a isoniazida, que nunca la identificaron, que nunca la pensaron, que les empezaban a quitar fármacos y que a lo mejor funcionaba ahora porque la piracinamida y el etambutol son fármacos acompañantes. Que cuando yo le quito el acompañante, pues lógicamente va a haber monoterapia encubierta, el fall and rise y empieza entonces la bacteria nuevamente a ser resistente. ¿Ahora qué? Arrifampicina. Micobacteria tuberculosis tiene una ventaja. Se multiplica lentamente y una sola dosis de isoniazida inhibe el crecimiento de cuatro días. Una sola dosis de rifampicina y etambutol el crecimiento en ocho días. Piracinamida inhibe el crecimiento en nueve días. Entonces, entendamos esto. Si yo doy la isoniazida, se me demora cuatro días en crecer la micobacteria. Cultivo negativo, negativo y al cuarto día vuelve y crece. O sea que yo el tratamiento lo puedo dar al cuarto día. ¿Correcto? Esa era la razón por la que antes del 2006 el tratamiento de la tuberculosis lo dábamos dos veces a la semana. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre si un paciente deja de tomar una dosis de isoniazida dos veces a la semana? Se queda sin concentración y esa micobacteria vuelve otra vez y crece. Cuando yo doy tres veces a la semana, esas tres veces a la semana me permite tener como un chance de ventaja. Que si el paciente olvida una toma, las otras dos le están funcionando. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es mejorar la adherencia. Pero, pueden ir un poquito como, bueno, listo, sí, voy tranquilo y yo lo voy siguiendo. ¿Por qué? Porque esas dos dosis le permiten mantener concentraciones. ¿Vale? Rifan, piscina y etambutol, ocho días, pero como la estamos dando tres veces a la semana, tenemos concentraciones. Entonces, de aquí sale el concepto, ¿por qué dos o tres o por qué diario? Para mejorar la adherencia y evitar que el paciente vaya todos los días a los programas de tuberculosis, les damos tres veces a la semana, porque sabemos que tres veces a la semana es igual a diario y ya hoy día, dos veces a la semana, no. Y solamente damos tres veces a la semana si el paciente está en una terapia supervisada. ¿Cuántos? Con la mano en el corazón. ¿No? Porque es que esto es de todos los días y podemos es un poco retroalimentarnos y cambiar lo que hacemos. ¿Cuántos pacientes les llegan a ustedes que les dicen, doctor, es que yo soy muy juicioso. ¿Usted por qué no me da el tratamiento y yo me lo llevo para mi casa y yo vengo por él semanalmente? ¿Lo han hecho, cierto? Sí, todos. ¿Vale? Yo les digo, desde hoy no lo vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Porque si el paciente nos empieza a olvidar tomas, pues vamos a condicionar resistencia a estos medicamentos. Entonces, solamente podemos dar terapias interdiarias si el paciente está en una terapia directamente observada y supervisada. Si no, no. En Estados Unidos y en Europa es muy fácil. Le dicen, vea, cada semana lo veo. Usted me trae qué se toma y qué no se toma. Y usted se da el medicamento para la semana. Pero son unas culturas diferentes. Entonces, allá hay un sentido un poco más de salud y el paciente sabe que va a la semana. Acá, por mejorar adherencia, lo dejamos tres veces a la semana. Pero lo que estamos haciendo mal, y eso es muy condicionado por los aseguradores, para mejorar esto de los costos, le dicen, no se preocupe, como no tenemos que contratar personal, dele usted el tratamiento y que en una semana vuelva. Bueno, sí, eso está mal. Y lo que hay que hacer es supervisar el tratamiento CIS interdiario. La otra situación es que cuando los pasamos a dos veces por la semana, y yo le comentaba aquí un caso de unos eventos adversos, tienen que tener mucho cuidado, porque en dos veces a la semana la concentración de isoniazida y rifampicina aumenta. Aumenta para poder mantener estas concentraciones. Pero muchas veces las concentraciones son tóxicas o generan más eventos adversos. Y ustedes van a ver que el paciente en la primera fase va bien, va bien, va bien. Y cuando le empiezan a la segunda fase interdiaria, el paciente empieza a tener eventos adversos por el medicamento. Y es porque tiene más concentraciones del fármaco. La otra era la pregunta, bueno, ¿qué hacer para cortar, no, para quitar la rifampicina? Entonces, ¿quitamos o no quitamos la rifampicina? No, porque la rifampicina lo que nos hizo fue acortar el tiempo de tratamiento. Y si yo quito la rifampicina, no hay... ...ideal. Entonces, cuando a mí un paciente me viene que tiene, que está con un esquema que no se le puede dar rifampicina, o que me dicen que tiene una monoresistencia a rifampicina, que lo dudo, el tratamiento no son seis meses. El tratamiento, no lo sé. Y puede ser dos y seis, ocho, puede ser dos y siete, puede ser dos y dieciocho. ¿Qué recomendaban anteriormente? Pero eso condicionó muchos fracasos y muchas recaídas. Era dos y seis. Y hoy día sabemos que no se aconseja porque tenemos que proteger a la rifampicina, que se dio acá, y la idea es mantenerla la mayor parte del tiempo. O cambiarla por otro fármaco, como la moxifloxacina o la fluoroquinolonas, perdón. Y si no vamos a dar fluoroquinolonas, extender esta pauta mucho más tiempo. Esto ya lo vimos. Entonces, un poco vamos a repasar estas guías, que son las guías de la tuberculosis, del tratamiento de la tuberculosis. Miren, dos meses, cuatro diarias, es igual a dos meses, dos veces a la semana, o tres veces a la semana. Por decisión del Programa Nacional de Tuberculosis, esto es lo que se recomendó. Por ejemplo, esquemas interdiarios son iguales de eficaces que un tratamiento diario para población seleccionada, pero es absolutamente necesario que se asegure la total supervisión de la toma de la medicación. O sea, directamente observado en interdiarios. Si no vamos a ser directamente observado, el interdiario nos puede fracasar. Entonces, lo que hacemos de darle el medicamento al paciente para que se lo lleve a tomar en la casa, no. Puede ser el hijo del secretario de Salud, que ya me pasó. Bueno, no el hijo, pero sí me pasó. No de acá, de otro departamento, y no le voy a decir de cuál. Pero sí me pasó. Es que se me apareció, aparecía este muchacho, el de Bogotá, ¿cómo es? Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Sí, entonces llegó. Es que usted no sabe quién soy yo, y yo no sé quién es usted, pero ahora sí sé quién es usted. Me dijo, es que yo soy no sé qué, no sé cuánta, y el tratamiento, ¿cómo así? Sí, es que yo tengo que ir todos los días al programa, y yo, lo siento, y me trae la tarjeta individual de tratamiento. Bueno, la señora se enojó, se fue, era la hija que tenía tuberculosis, y se fue allá y logró, porque ella es ella, que el tratamiento se lo dieran, pero yo me di cuenta, porque en la tarjeta individual de tratamiento que le pido a los pacientes, por eso, yo miro, y yo miro la, y por ahí tengo una foto, ¿no? Y yo miro la letra. Entonces, lo lógico es que el paciente, cuando va todos los días, la enfermera, o la auxiliar, o el médico, coloca uno, ¿cierto? Al día siguiente, vuelve a poner medicamento, y usualmente uno no tiene el mismo esfero, o está corriendo, entonces la letra es diferente. Dos, ¿listo? Va al tercer día, usualmente el lapicero cambia, la letra cambia, ¿sí? Entonces me llegan a mí con las planillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y yo. Entonces ya uno sabe cuál es la calidad de ese DOCS, que a lo mejor la supervisión no es la adecuada. ¿Vale? Dos meses, fase intensiva, cuatro meses de continuación diario, y aquí vemos, A, B y C. Esta recomendación aplica a pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto sistema nervioso central articular en las infecciones óseas, donde se debe recomendar extender su tratamiento de antituberculosis. ¿Listo? Esos no son los mismos seis meses, se extiende. Entonces a mí les va a llegar el paciente que dice, ¡ay, pero el doctor García, ¿por qué le puso tanto sistema TBC ganglional? Y la TBC ganglional dura seis meses. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Usualmente son los pacientes, la TBC ganglional, ustedes lo van a ver, le empiezan el tratamiento y empeoran. ¿Y o cómo le llama? Respuesta paradójica. ¿Sí? Eso es como en VIH llamamos el iris. Entonces el paciente empieza y empieza y se abre y fistuliza y drena y drena y drena y todo el mundo a la carrera, quita, quita, pone, va, 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 va. Tiene una resistencia. No, eso es paciencia y espere un poquito y manténgale el tratamiento. Entonces usualmente seis meses lo que vemos es que es muy corto. Entonces el paciente es el que me va determinando cuánto tiempo. Cuando yo le hago una imagen, yo veo hasta que la lesión se calcifica. Si yo se la quito muy pronto, está curado. Pero el muchacho me va a recaer en dos años o en un año. Entonces la extensión no lo doy para curar. Con el tratamiento de seis meses yo curo. Pero el tratamiento extendido es para evitar la recaída. Y si a mí me llega a pasar, si yo ya llevo seis meses, dos meses más, ¿qué te va a quitar? Y es un medicamento que es muy barato. Entonces es una decisión que sí se va a concertar con el paciente, con el médico. Y yo digo esto lo define mucho la experiencia en las extrapulmonares. En las pulmonares es muy claro, seis meses. En las extrapulmonares ya vamos viendo. Por lo pronto sabemos que el sistema nervioso central, articular y en el óseo y en la ósea no llega porque muchos de estos medicamentos se inactivan o no llegan al pH ácido que está en el hueso. Esto es muy importante. Aplica en países con alta resistencia y zoniacida, donde la prueba de susceptibilidad no se ha realizado. Entonces yo leía esto y yo decía, la estamos cagando. ¿Qué es alta resistencia? No me lo define la guía. Pero el gobierno nunca me ha dicho, es que ya tenemos una alta resistencia. Yo lo sé porque tengo mis pacientes con VH a los que les hago la prueba de susceptibilidad y en ellos yo trato de descartar la resistencia. Pero en los que no se puede descartar la resistencia a la isoniazida, mire, ¿por qué dan el etambutol? Para proteger la rifampicina. Es para no caer en la monoterapia encubierta de la rifampicina. Pero eso todavía no se tiene esa norma en Colombia. Es una recomendación de la organización y de la unión para el manejo de los pacientes con tuberculosis y es algo que colocan para los países que tienen alta resistencia a la isoniazida. Que yo diría, tendríamos que tener una vigilancia a la isoniazida en este momento. No se está haciendo y hasta de aquí a que salga el resultado de la resistencia del instituto vamos a pasar mucho tiempo. B. Debe existir una supervisión de los programas de tuberculosis durante todo el tratamiento. Y se recomienda una vigilancia a la resistencia. Cosa que no lo estamos haciendo. Solamente resistencia lo hacemos cuando el paciente fracasa, en ocasiones cuando es VIH o pacientes que abandonan y que reingresan al tratamiento. ¿Sí? O que ya han tenido antecedente de una TB previa. Acá, entonces, tres veces a la semana, A, B y C, terapia supervisada. No lo que estamos haciendo, darle medicamento al paciente para que se lo lleve a tomar a la casa. Pacientes nuevos con tuberculosis pulmonar pueden recibir la fase intensiva diaria y una fase de continuación tres veces a la semana, garantizando que la dosis sea directamente observada. El paciente no puede ser VIH positivo. Esa es la explicación por la que los pacientes VIH no le damos interdiario, sino que le damos diario. Y muchos de los expertos tenemos la duda. Yo no soy experto. Mis profesores sí que escriben mucho. La duda, si seis meses de tratamiento era suficiente o se tiene que extender a nueve meses, un año. ¿Ok? En Europa y Estados Unidos ellos ya han, diré, VIH, sí, nueve, un año. Y paré de contar. VIH negativo a seis meses y ya está. Entonces, lo único que sí quiero que se llene el mensaje es que este paciente no puede recibir interdiario. Por eso tienen que preguntar si es VIH. Y seis meses tiene que tener sus CD4 muy buenos, estar en terapia antirretroviral, no tener lesiones cavitadas. Y el paciente, que rápidamente el BK y el cultivo sea negativo. Lo echo en un paciente. El resto los extiendo. Porque siempre los cambian en el programa, ¿no? Ah, sí. Ah, eso es otra cosa. Entonces llega al programa y dice, es que el doctor García es un bruto. ¿Cómo le pone eso en diario si es que es interdiario y el gobierno me va a cobrar esas otras dos pepas de más? Es un tratamiento muy barato. Eso no sale más de un dólar por día. Mientras que una multidrodo resistencia cuesta 20 millones de pesos por mes. Por dos años. Lo pagan ustedes. Con los impuestos. Tratamientos de continuación dos veces a la semana no se recomiendan, ya que el olvido de una toma hace que reciba la mitad del tratamiento. Luego viene este. Dos meses, isoniazida rifampicina, piracinamida y etambutol. Y cuatro meses, isoniazida rifampicina. Pacientes A y B positivos deben recibir durante la fase intensiva su tratamiento diario. Porque es que antes hay personas que les dan dos veces a la semana. Hay países. Durante la fase de continuación su tratamiento debe ser diario. Expertos recomiendan prolongar el tratamiento en estos pacientes. ¿Sí? Si a mí me llega, usted es paciente de VIH, su sistema inmunológico está muy mal. Como esto es un marcador de mortalidad, además, yo les tiendo el tratamiento si lo está tolerando. Si el paciente, pues uno mira quién es el paciente. Lo que pasa en eso de los pacientes de VIH es que, como el diario, es que no debería ser. No debería ser. No debería ser. Si yo lo llevo para acá, si uno para saber si los pacientes de VIH es que, como el diario, es que no me quiere. ¿Por qué? Porque el programa departamental me ha servido muchísimo y el programa municipal. Casos donde yo identifico que el paciente, porque es que yo le pregunto, yo soy escuelero, trágame la tarjeta individual y les pongo ahí una nota, favor, tarjeta, todo esto, ya saben, y le mandan tarjeta individual, le mandan toda la cosa y tal. Y yo, ¿y usted dónde lo recibe? ¿Cómo así que usted vive en Jamundí? Me van a perdonar los que sean del SOS. ¿Usted por qué tiene que ir a San Nicolás? Si usted vive en Palmira, ¿por qué tiene que ir a la UBA de Tequendama? Si usted vive en Llano Grande, ¿por qué tiene que ir a la Quinta Conquinta? ¿Sí me entiende? Es el tratamiento más costoso. Entonces, hay una norma en la 412 que dice que el tratamiento tiene que ser en el más cercano a su vivienda. Ahí está. ¿Ok? Y si eso no se está cumpliendo, las entidades pueden tener sanciones. En la 412 está. Entonces, ¿a mí qué me ha ayudado? La secretaría, yo manejo una comunicación muy buena por correo, yo les escribo, ellos revisan el caso, hacen los correctivos y se genera. Pueda que las personas de los programas sin querer, sin saber, en su día a día, donde ven tantos pacientes, donde a la persona del programa de tuberculosis le ponen a ver embarazadas, el programa de la presión, el programa de diabetes, el programa de tuberculosis, pues no va a tener cabeza para estar viendo dónde maneja o dónde vive cada cual. El problema es que es un diseño de la administración de los programas de tuberculosis de cada entidad, de cada EPS. Entonces, esa comunicación es muy buena y yo les digo, úsenla. Estas chicas son buenísimas, ellas van y revisan el caso, toman los correctivos para el bien del paciente. No es para que la EPS la penalicen porque realmente no es la finalidad, es empezar a hacer los correctivos que son necesarios en cada institución. Luego, las baciloscopias de esputo deben ser realizadas al finalizar la fase intensiva. Entonces, aquí me preguntan, ¿cuándo? Al mes 2, BK y cultivo. Entonces, el BK negativo, yo estoy tranquilo y lo paso a la segunda fase. Entonces, ahí venía una situación y antes de seguir, vamos a ver si la encuentro. Acá. Bueno, pero está muy adelante, entonces sigamos acá. Si la baciloscopia es positiva al mes 2 de tratamiento, se debe realizar nueva baciloscopia al mes 3 de tratamiento. En ningún momento me está diciendo que no lo pase a la segunda fase. ¿Sí? Sabemos que hasta un 20% de los BK en las TBC pulmonares son BK positivos. BK positivo al mes 2, la recomendación de la OMS es, páselo a la segunda fase. Y usted le repite el BK de cultivo al mes 3. Hasta ahí. ¿Sí? Ya veremos si lo fijan o no lo fijan. Por ahí lleven esa información. Si al final del mes 3 la baciloscopia es positiva, se debe realizar un cultivo y una prueba de susceptibilidad a fármacos antituberculosis. Prueba convencional por el método de Canetti. Hasta ahí vamos. Ah, no, esto no. Ah, esto sí. En pacientes nuevos con tuberculosis pulmonar, ¿qué tan efectivo es extender el tratamiento para prevenir fallas o recaídas? Sabemos 6 meses. Interdiario. Es un indicador de desempeño del programa de tuberculosis. La evidencia disponible mostró que una baciloscopia de esputo positivo al final de la fase intensiva es un pobre predictor de fracaso, recaída o resistencia a la isoniazida. O sea, sabemos, BKs positivos al mes 2, usted, la guía dice, páselo a la segunda fase, pero al mes 3 le hace el BK y el cultivo. ¿Listo? Sabemos también que el 20% de los pacientes con TB pulmonar pueden tener un BK positivo al mes 2, sin necesidad de que sea un fracaso. Y también sabemos que esto no se asoció a fracaso, recaída o resistencia a la isoniazida. Entonces, yo aquí le estoy tumbando algo que en dos años estamos tratando de cambiar. Que el concepto es que si tenemos un BK positivo al mes 2, extendamos la primera fase. ¿Cierto? Ese es el concepto que todos nos hemos llevado y en los últimos dos años he trabajado. Entonces, ahorita yo me paro acá y les cambio todo esto. Entonces, yo les digo, no lo vayan a fijar. Esto es lo que nos dicen las guías. Esto es lo que nos dice el Ministerio de la Protección Social. Entonces, aquí me voy a meter, no, esto ya lo vimos, acá. Seguimiento es BK y cultivo al mes 2. Si es negativo, sígalo y le hace el BK y el cultivo al mes 5 y el mes 6 para ver si se cura o no. Si el paciente al mes 2 tiene un BK positivo o un cultivo, usted se lo repite al mes 3 y con él prende las alarmas, hace pruebas de susceptibilidad, cultivos y todo lo que usted quiera. Y si al mes 5 es positivo, lo cataloga como fracaso al tratamiento categoría 1. Que yo veo que el programa está teniendo una debilidad porque el paciente llega al mes 2 BK positivo. Al mes 5 sigue con BK positivo, pero sabemos que ha sido sensible, pero decimos no, sígale el tratamiento hasta que se negativice. Para el programa, hace rato deberían haber ya cerrado ese caso y ser fracaso categoría 1. Luego, entra como un nuevo registro a un fracaso al tratamiento de la tuberculosis. ¿Eso por qué es bueno? Porque me va a permitir saber si los tratamientos de la tuberculosis, dosis fijas combinadas, está logrando ser capaz de curar al paciente. Si yo con la dosis fija combinada estoy viendo que al mes 5 estoy teniendo más fracasos, yo tengo que replantearme como país y como programa de tuberculosis si el tratamiento está funcionando o no. Si al mes 2 los BK son positivos, no se lo achaco a las lesiones cavitadas, no se lo achaco a la resistencia. ¿A qué se lo achaco? A la calidad del programa. Y BK al mes 2 significa calidad del programa. Puede ser que el paciente no está siendo adherente al tratamiento o puede ser que están empezando categoría 1 a pacientes que tienen criterios de categoría 4. ¿Sí me siguen la idea en esto? Vale. Entonces, cuando yo tengo un BK al mes 2, ¿qué me indica? Que la fase inicial del tratamiento fue pobremente supervisado y la herencia ha sido pobre. O que los fármacos tienen una pobre calidad. Lesiones cavitadas que condicionan una lenta resolución por alta carga vacilar. O hay comorbilidades como los diabéticos, que sabemos que los diabéticos, un porcentaje importante, tienen BK positivo al mes 2. O el BK es positivo, pero el cultivo es negativo y eso significa micobacteria no viable. O la otra es que, bueno, pueda tener resistencia a fármacos que no responden en la primera línea. Entonces, lo que hemos enseñado, y esta es la diapositiva del doctor Caminero, que fue lo que nos enseñó. Que si usted tiene BK positivos al mes 2, hasta que no descarte resistencia y a lo que le preocupa es la resistencia a la isoniazida, mantenga el tratamiento de primera fase. Porque si usted lo pasa a monoterapia con rifampicina, vamos a seleccionar cepas MDR. Y la foto que el doctor Caminero tiene es la foto de Buenaventura. La foto donde, perdón, donde casos nuevos, ¿cuántos son multidrogos resistentes? 50%, ¿cierto? Más o menos. En el Valle del Cauca no solamente es Buenaventura. Cali es un centro de migración importante. Entonces, Caminero, cuando nos presenta esto, él está pensando es en la resistencia, que es lo que le preocupa. Y hasta que no se aclare la resistencia, por eso él nos dice, mire, extienda el tratamiento, porque si usted lo deja con terapia isoniazida y rifampicina y es monoresistente a la isoniazida, vamos a hacer una monoterapia encubierta y el paciente lo vamos a pasar de una monoresistencia a isoniazida a una MDR. ¿Y se acuerdan lo que les digo de los pacientes con VIH de la fundación que llevo? 28% son monoresistentes a la isoniazida. Es muy alto. ¿Qué está pasando en el país? Nadie lo sabe. Entonces, la enseñanza en los últimos dos años, y es algo que hacemos más en el Valle del Cauca, si ustedes se van a otras regiones, muy poco lo hacen, es que nosotros extendemos la primera fase y desde el mes 2 no esperamos mes 3. Desde el mes 2 estamos haciendo todas las actividades para descartar multidrobo resistencia. Entonces me regreso acá. Hago las pruebas de resistencia, miro si hay lesiones cavitadas, miro a ver si hay interacciones farmacológicas, miro la adherencia al tratamiento y lo que sí no estamos viendo es esto, cómo es la calidad de los fármacos de la tuberculosis. La gente del programa sabe que para la dispensación del medicamento, la isoniazida y la rifampicina tienen que tener unas condiciones para poderse almacenar. Y la Secretaría me ha contado que hay sitios en el Valle donde hay dificultad para poder tener la administración del medicamento de forma adecuada. Eso afecta la efectividad del tratamiento. ¿Claro? Entonces hoy día tratamiento lo extendemos, prolongamos la primera fase. ¿Hasta cuándo? Hasta que el beca y el cultivo se tornen negativo. Miramos lo de la lesión cavitada, si es que es muy grande y tenemos que operar. Porque sabemos que en los primeros meses es cuando tenemos que hacer esto. La cirugía no es algo que se debe proponer de primero. Hay un 80% de las lesiones cavitadas que solitas se cierran. ¿Vale? Entonces, ese concepto de las guías, ya saben, en el Valle es algo, es una pelea. Entonces, por eso no quiero ir en contra de un trabajo que se ha hecho desde hace dos años, que la primera fase la extendemos si tenemos becas positivos. Y que hasta que no tengamos becas positivos, tampoco los pasamos a la segunda fase. O sea, que si no tenemos el resultado del beca, no los pasamos a segunda fase. Es la razón. Es para protegernos de la resistencia a la rifampicina. El medicamento no es caro. El medicamento es muy barato. Es una situación que es muy particular porque estamos frente a una condición de resistencia en el departamento. ¿Ok? Entonces, ahora entremos a este tema interesante. ¿Cuánto tengo? Bueno, yo creo que vamos... Sí, vamos bien. Esteroides, cirugía y tuberculosis extrapulmonar. En los esteroides esto ha sido como un factor muy... una situación muy difícil. Porque unos se desgarran las vestiduras, otros que no, úsenlo. Entonces, no se ha podido llegar a un consenso. Hoy día sabemos que es un factor de riesgo que un paciente tenga. Toma esteroides para que le desarrolle tuberculosis. Entonces, si sabemos que es un factor de riesgo, ¿para qué le vamos a dar esteroides? Entonces, ¿sí o no? O sea, yo sé que si toma esteroides más de 10 miligramos por kilo por más de 3 meses, tuberculosis va a desarrollar. Entonces, si tiene tuberculosis, ¿por qué le doy esteroides? ¿Qué situaciones? Personas con enfermedades muy graves como un SRA en unidades de cuidado intensivo. Hay grupos que les gusta usarlo, pero yo les digo cuidado y por muy corto tiempo. Tuberculosis miliar y especialmente la meningitis tuberculosa. Aquí sí hay más ensayos clínicos, aquí sí hay más consenso, donde la meningitis tuberculosa no para disminuir mortalidad, sino para disminuir secuelas, porque los pacientes pueden quedar con secuelas neurológicas que los van a limitar y postrar para el resto de la vida. Entonces, si yo doy esteroides, voy a tener menos secuelas neurológicas. Pericarditis tuberculosa, eso se da, pero es para evitar la pericarditis constrictiva. Entonces, a esos pacientes les damos esteroides para evitar esa pericarditis constrictiva y para disminuir la hospitalización. Y eso ya hay varios ensayos clínicos que han mirado esto. Tuberculosis que pueden obstruir conductos. Entonces, aquí vamos a la parte de la TBC ganglionar. Hay que saberla utilizar y hay que saberla ver cuándo. Entonces, a esos pacientes que empiezan a desarrollar mucha respuesta inflamatoria, con dosis bajas de esteroides, puede uno retrasar. No hay ensayos clínicos, sino que esto es muy consenso de expertos. Entonces, es algo donde a ustedes les recomiendo no se metan en el manejo de los esteroides y esto sí ya tener como una evaluación por una persona que pueda un poco orientar en esto. Cuando hay hipersensibilidad a fármacos, por isoniazida o por rifampicina, a veces los podemos utilizar y especialmente en el VIH, en el síndrome de reconstitución inmuna, esto ya ha sido muy claro. Hay un estudio muy bonito, un ACTG, un clinical trial. Hay grupos de VIH que no usan esteroides. Hay otros que, en mi caso particular, con los pacientes que he tenido con esteroides, aunque no son muchos, he evitado que el paciente reingrese a hospitalizaciones y desarrolle en el síndrome de reconstitución inmunológica florida. También en el paciente no VIH, hasta en un 2.4% se puede presentar el iris y en el paciente VIH, ese sí, uno de cada tres lo hace. ¿Qué es el iris? El iris es un empeoramiento clínico o radiológico. En un paciente que se ha descartado que tenga resistencia. O sea, usted ha empezado en el tratamiento y ese paciente empezó a ir mal, fiebre, a ahogarse, la radiografía es horrible, la escanografía. Entonces, este es un paciente que, vamos a ver acá, de 21 años con una tuberculosis pulmonar, BK positivo, cultivo positivo, pero este paciente era VIH negativo y él empezó su tratamiento. Al mes de tratamiento presenta un empeoramiento clínico y esto es lo que se ve. Entonces, si ustedes ven acá cómo se rompe, aquí hay aire, aquí están más lesiones cavitadas, aquí hay mucho panal de abeja, mucha inflamación. Y el paciente pensaban que era resistente, le toman las muestras y es sensible. Se toma el tratamiento de la tuberculosis, es adherente. Entonces, ¿por qué empeoró? Porque hay una condición de respuesta inmune que llevó a que el parenquima pulmonar se inflamara más, estas bulas se reventaran y el paciente, pues, hace un deterioro respiratorio. El paciente le empiezan esteroides y empieza a haber una mejoría clínica y esto, pues, era lo que se presentaba en un paciente que no es VIH. Lo vemos mucho en el paciente VIH positivo. Una situación que hay que tener pendiente es que los esteroides tienen interacciones farmacológicas muy, muy importantes y cuando los damos con rifampicina, pues, la concentración de la rifampicina, perdón, la dosis del esteroide puede bajar y esos pacientes necesitan un poco de dosis mayor. Entonces, es una interacción que es evitable ajustando los medicamentos. Y en el paciente VIH, el riesgo de usarlo es porque no se aumentan las lesiones por saccoma de Kaposi. Este es el ensayo clínico que les comentaba, en el paciente con VIH y tuberculosis, donde se da por una pauta de alrededor de cuatro semanas, 1.5 miligramos por kilo por día por dos semanas y luego 0.75 miligramos por kilo por día. Aquellos que les dieron esteroide frente a aquellos que no les dieron, pues, miraron la hospitalización, miraron los resultados al tratamiento, la muerte no es mayor, pero sí disminuye las tasas de hospitalización, que eso es lo que se ve acá. Yo leía esto y me dio risa. La próxima vez que tenga que esperar en la sala de un hospital, que me hagan el triaje, me digan que me tienen que esperar dos o tres horas, agradezca que no vive en el siglo XX. O sea, eso se lo quería yo colocar a mis pacientes cuando se me quejan en urgencias, ¿no? ¡Doctor, es que llevo tres horas esperando! Yo por dentro como que quiero pasarles esto. Bueno, la próxima vez que tengas que esperar en la sala de un hospital, agradece que no vives en el siglo XX, porque los tratamientos que verás a continuación eran aterradores y peligrosos, por lo que se volvieron obsoletos con los avances de la medicina. Y en la tuberculosis, en cirugía de toras, pues, esto era lo que se veía a comienzos del siglo XX. Entonces, el paciente, ustedes se acuerdan, aquí empezó el tratamiento de la tuberculosis, pero la gran experiencia de la cirugía está en esta época, antes del tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué se hacía? Entre el 1880 y 1950, se hacían lo que eran las terapias del colapso. ¿Qué era esto? Como la tuberculosis es un arobio obligado, pues, yo lo que le voy a hacer es quitar el oxígeno a la micobacteria. Toracoplastias, neumotoras inducidos, le metían bolas de plomo, neumoperitoneo le hacían o le paralizaban el nervio frénico para que no se expandiera el pulmón y se cogiera. Y ya, eso era el tratamiento de la cirugía. Entonces, esto fue, mejor dicho, la berraquera. Entonces, aquí vemos a Carlos Forlani, en 1892, un italiano, que él dijo, mire, pues, muy sencillo, vamos a quitarle las micobacterias, el oxígeno a la micobacteria. Entonces, mire la pose del tipo, ¿no? Muy de la época, muy de ahora, muy de ahora. Usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Usted no sabe quién soy yo, pero bueno. Entonces, les metían y les colapsaban el pulmón. Entonces, aquí está la paciente, todo el mundo, ahí a palo seco, con esto se lo metían en el pulmón, una manguerita. Aquí había, pues, si eso era un sello de toras y le empezaban a meterle aire y, ¡puf!, colapsaban el pulmón. Ese era el tratamiento de la tuberculosis antes de los medicamentos. Entonces, este médico canadiense, que se llama Norman Betún, él participó en la guerra, en la primera guerra mundial del contingente canadiense, que se fue allá a apoyar. El tipo le picó la tuberculosis, ¿sí? Y él, en Canadá, le hicieron la neumotoras como tratamiento de la tuberculosis. Entonces, él dijo, no, esto no puede ser así tan duro. Entonces, uno aprende, si no, cuando le ocurre, ¿sí? Porque cuando a uno le dicen, no se case, no se case, hasta que uno deje casa, pues, pucha, no aprende. Bueno, más o menos, uno aprende es a los golpes. Entonces, el tipo le dio la tuberculosis, le metieron ese tubo y el tubo dijo, no, esto hay que mejorarlo. Entonces, él desarrolló una máquina, perfeccionó esa técnica, la técnica de Forlani, y, pues, el neumotoras o este equipito del neumotoras, se le conoce como el neumotoras de Bertunen, que ahorita les voy a mostrar las fotos. Y estas pinzas, nosotros que hemos entrado a cirugías, bueno, yo no, cuando era un estudiante de medicina, que a todas las cirugías quería uno entrar para darse cuenta que la cirugía no le gustaba, lo ponían a uno el Diverman, ¿no? Sí, esto era uno así, era uno ya, 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 y no, suelte, no suelte, y uno ya. Pues, estas pinzitas, pues, este tipo las desarrolló. Entonces, toda esa técnica viene de hace más de 100 años. Y en Canadá, mire, toda la cantidad de cirugías de toras que hicieron, o sea, esta gente fue bestial haciendo cirugías. El 40% de los pacientes con tuberculosis en el Canadá fueron sometidos a un neumotoras. Este era el equipito de 1900 y este ya un poco más sofisticado, ya más de la época, el que glosaban, ¿sí? Este era el que está en el pozo y este es el que no está. Este dolía menos y este dolía más, pero todo el mundo tenía que hacerle esto. Bueno, este era el equipito de Forlani, este era el equipito de Bertun, y este era el neumotoras, un poco mejor diseñado. Me imagino cuántos empiemas. Estas no son prótesis de las PIP, no. Estas son las bolitas, que uno decía como las bolas de plomo, realmente no eran bolas de plomo, sino como una silicona, que se las metían al paciente, una a una, imagínese. Respire, ya se fue, tranquilo que eso no duele. Respire, y se iba. Cada bolita. Y con esto colapsaban el pulmón. Entonces, lógicamente, el pulmón no expandía, no llega a oxígeno, la bicodacteria se moría. 1950. Complicaciones, infecciones, y eso desarrolló, pacientes desarrollaban más neoplasias. Entonces, toda esa técnica, sí, señor. Una pregunta, es, o sea, si en esa tuta ya había que ser ejecutivo, y el paciente estaba sintomático. Y muchos de estos pacientes, de esas cirugías, llegaron a Colombia entre el 70 y el 80. Y los profesores de cirugía de toras, que fueron los pioneros de la cirugía en Colombia, traían todas estas técnicas. El doctor Vélez le tocó un paciente, a mí nunca me ha llegado, pero el doctor Vélez le tocó un paciente con esta, y en el consultorio él tenía sus cositas de estas. Se la sacaron el paciente al final, y él tiene una cosita de estas. A mí no me tocó, pero esto es del 70 y los 80 en Colombia. El hospital Santa Clara fue pionero en todo esto. ¿A quién, a quién? Ah, no lo sé, no, no lo sé, de más que sí, porque eso, de más que sí. Bueno, entonces, la utilidad ha sido discutida. Cuando me voy a trabajar con el programa de tuberculosis en Barcelona, entonces yo pregunto, bueno, ¿y cuántos operan? Ninguno. Yo, ¿cómo así? Sí. Y yo, ¿pero por qué? Si en Colombia no te operamos mucho. No, es que los pacientes se curan con el tratamiento, ¿para qué los van a operar? Bueno, entonces yo me vine con esa idea, que aquí no operaban ya, y llegué y ¡fum! me encontré un montón. Y no, ¿qué hay que operar? ¿qué hay que no sé qué? Entonces yo les decía, pero hombre, si las lesiones cavitadas, el 80% se cierran solitas, ¿para qué los vamos a operar? Entonces ahí me di cuenta, y ahí van lo de estos dos hombres, el dolor de cabeza, que era lo mejor en un programa donde la dispensación no es la adecuada, donde la continuidad del tratamiento no es la mejor, donde estos pacientes tienen recaída, donde la población vacilar es muy alta, donde el paciente está desnutrido, donde el paciente... todo va a tener los peros. Quítenle el inóculo bacteriano. Entonces, a raíz de todo esto, la experiencia en Colombia ha sido que los pacientes, los llevamos a cirugía, es como un coadyuvante del tratamiento de la tuberculosis, no para curarla. O sea, no como sea el ideal, no. Es porque sabemos que el paciente se está enfrentando unas condiciones adversas de programa, y a lo mejor la cirugía va a disminuir el riesgo de que el paciente recaiga. Esa es la razón por la que muchos de los especialistas en Colombia llevan a los pacientes a cirugía. Las indicaciones discutidas. Sin mucho, tuberculosis multidrodo resistente y que sea una lesión que sea muy confinada, muy localizada. ¿En dónde se ha utilizado un pulmón destruido complicado, un empiema pleural, fístulas broncopleurales, broncoestenosis, bronquiectasia sintomática, paquipleuritis extensa, hemoptisis masiva? Bueno, eso sí sería un criterio, pero realmente la tuberculosis multidrodo resistente, como el 50% se curan, al menos con el tratamiento de hoy día, pues para evitar las recaídas llevamos a los pacientes a estas cirugías y ojalá tempranas. Este es un paciente que era una tuberculosis sensible, es una tuberculosis sensible y este hombre llevaba más de cuatro años dando, 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 dando a la hora, yo creo que alguno de ustedes lo debe conocer, el tipo no ganaba peso, no ganaba peso, no ganaba peso, él estuvo confinado, ya está libre, pero él nunca evolucionó bien. Nunca ganó peso, había una fiebre ahí, nada, nunca se hacía aislamiento microbiológico. Entonces, la radiografía era esto, un pulmón totalmente destruido. ¿Qué tocó? Cirugía. Empezó a ganar peso, empezó a sentirse mejor, va mucho mejor, ya está con su actividad, su reinserción, no sé, qué tipo de reinserción, pero ahí va. ¿Y el problema cuál es? La cirugía, que esta fue una toracotomía, pues afortunadamente, yo digo afortunadamente, porque con el equipo de cirugía que tengo en fundación, me siento cómodo, que han habido complicaciones, sí, pero esas complicaciones, hay unas que no son prevenibles. Bueno, el dolor posquirúrgico es lo más duro, 50-70%, la duración de este dolor puede durar hasta un año, en el 40%, es muy incapacitante, y esto se disminuye con la toracoscopia. Entonces, ocurre que cuando llevamos a estos pacientes a cirugía, el cirujano de tora da la autorización para que sea por toracoscopia. Entonces, el auditor médico de la entidad dice que no, que tiene que ser con una toracostomía abierta, que porque no, que porque es que la otra no está autorizada, y la toracoscopia lo que va a disminuir es el riesgo de todo esto, y para el paciente que está en un tratamiento de la tuberculosis, pues yo no quisiera tener dolor para poder recibir los medicamentos. Entonces, muchas veces ocurre que el auditor solamente piensa en la parte del dinero y no nos da las autorizaciones para que oportunamente se puedan llevar a estos pacientes por una toracoscopia, que genera mucha menor morbilidad. En el mundo, cuando se miran esas cohortes a los pacientes que se llevan a cirugías, ustedes miran acá, la mortalidad, pues realmente es una mortalidad que es menor del 5% hasta el 1%, las complicaciones sí son muy elevadas y uno de cada cuatro tiene complicaciones, fístulas, broncopleurales, empiemas, eso lo hemos tenido, desafortunadamente, y esa sí me duele y yo creo que me acordé de este caso porque fue muy duro una abogada, una señora de una cirugía bariátrica que se murió después de la cirugía pero porque hizo ¿cómo se llama esto? un TEP en el pulmón contralateral. me acuerdo y me duele bueno esto el tratamiento antituberculosis estándar es la mejor opción terapéutica solo en pacientes seleccionados la cirugía de toras debe ser evaluada no es solo la cirugía se requiere un manejo integral multidisciplinario soporte en uso entonces eso sí se lo recomiendo que si en algún momento la cirugía de toras se llega a plantear que no es lo ideal sino en casos muy seleccionados donde se haga la cirugía de toras tiene que haber un equipo multidisciplinario un equipo en UCI preparado un cirujano de toras que esté pendiente a las complicaciones y a los eventos adversos y un manejo posquirúrgico que sea el adecuado porque o si no el paciente no les va a ir muy bien en el manejo de él y para finalizar entonces aquí sí ya estamos bien de tiempo de la tuberculosis multidrobo resistente entonces esta diapositiva ya la conoces mucho pero es que es muy bacana a mí me gusta mucho mire hoy escuchaba al doctor Moreno en City TV antes de venir para acá entonces lo estaban entrevistando por el día de la tuberculosis entonces estaban visualizando la tuberculosis por City TV entonces decían que sí la tuberculosis existe pues eso ya lo sabemos pero a mí lo que me preocupa es que estamos haciendo para disminuir el 50% de los casos de tuberculosis disminuir la mortalidad e impactar en los pacientes con VIH si estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo hace 10 años los pacientes están muriendo los pacientes están infectando y no estamos haciendo las actividades programáticas de los programas entonces hoy 25 un día después del día de la tuberculosis es como la reflexión que aportamos para mejorar un poco la calidad de estos programas entonces el programa de tuberculosis ya vieron la historia llevamos 60 años y ha sido modelo de atención casi que uno aprende tuberculosis con los programas de tuberculosis perdón uno aprende medicina con un programa de tuberculosis miren es la única enfermedad programática es la única enfermedad que usted tiene una claridad mental para donde va y que va a lograr si uno aprende bien esta enfermedad uno aprende bien las otras entonces cuando yo miro este programa y no estoy hablando de programa porque el programa no tiene la culpa el programa nacional de tuberculosis el programa departamental de tuberculosis y el programa municipal de tuberculosis les ha tocado bailar por las más feas y uno le entiende ya metido en esto al programa le quitaron herramientas y las únicas actividades que les dejaron fueron de vigilancia y control ¿ya? ¿eso qué significa? esto que estamos haciendo soporte técnico a las personas que son las que manejan el programa cuando cambia esa ley 100 y da el programa a los prestadores de salud el administrador no sabe de esto ni le interesa de esto el administrador cambió un sistema que era exitoso de manejo de atención de los pacientes con tuberculosis a prestar una atención que genere facturación y el problema de la tuberculosis es que no genera facturación ¿si? por eso no les interesa a los administradores ha sido tanto que desde el gobierno se están impulsando penalidades digámoslo de esta forma que por muertes por tuberculosis así como muerte materna las instituciones sean evaluadas porque se les están muriendo los pacientes y por eso sean en cierta forma digamos tengan que responder ¿ya? el programa nacional de tuberculosis es un ente de control y de vigilancia no es un control de prestación de servicio entonces cuando esto se transfiere a las entidades de salud a las IPS la IPS muy fresca dice no pues que lo que haga el programa cuando la responsabilidad es de la institución con sus usuarios o no es así ¿correcto? entonces ese mensaje porque nos vamos a meter a este tema interesante también se lo tienen que llevar ustedes están asumieron una responsabilidad de atender pacientes con tuberculosis pero no es atender por atender es generar un cambio y una retroalimentación si no vamos a seguir en lo mismo y este es lo mismo vamos a terminar en esto mire todo el mundo se había relajado y en 1980 todo el mundo dijo sí ganamos a la tuberculosis porque la mortalidad venía disminuyendo la prevalencia venía disminuyendo y la tuberculosis solamente le da a los más pobres entonces los americanos le estamos ganando a la tuberculosis en 1980 empieza la epidemia del VIH-Sida entonces ahí en Estados Unidos en Nueva Jersey en Los Ángeles y en Miami uff empieza a haber notificación de casos de tuberculosis al final es de los 80 y lo que es preocupante a los 90 ya empiezan los casos de MDR entonces todos esos casos de MDR hay unas lecturas muy bonitas todos esos pacientes terminaron confinados en cárceles en Estados Unidos en Miami y en Nueva York donde les daban el tratamiento de la multidrogoresistencia encarcelados ese era el tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente ¿vale? Estados Unidos pero ¿qué pasó? que ni así fueron capaces 2000 aparece la XDR extensamente drogoresistente 2000 nosotros todavía estamos hablando de la multidrogoresistencia ¿cuál multidrogoresistencia? ya tenemos que tener una XDR hasta que no poder toda esa historia de esos 30 años en los Estados Unidos nosotros ya la hemos vivido lo que pasa es que no tenemos unos sistemas de vigilancia tan activos que nos permitan identificar esto ya los hay sí y el problema para ellos 2010 ya no es ni la tuberculosis ni la MDR ni la XDR es esto la total drogoresistente en tuberculosis o sea no le sirve nada y por eso las acciones que tomaron de nuevos medicamentos que ya están aprobados en Estados Unidos desde hace más o menos ya van a completar dos años están en el mercado hace dos años tenemos un problema de MDR problemas de XDR y hace más de un año y medio el doctor Martínez viene haciendo mucha lobby con Invima y el ministerio para poder tratar los pacientes es un XDR y MDR pero no ha habido forma de que el medicamento esté disponible en Colombia y son dos ¿vale? entonces hay una voluntad política ahí es donde estamos pero esto lo sensible hay que hacerlo bien y no lo estamos haciendo bien entonces la tuberculosis hace un diapositivo del doctor Caminero mata si mata y el problema es que se tornó resistente ¿qué resistencia? multidrobo resistente y soniacida y rifampicina que es XDR resistente a minoglicósidos y fluoroquinolonas y totalmente drogo resistente cuando es resistente a todo esa es la definición fácil de que es una multidrobo resistencia y extensamente drogo resistente ya sabemos que hay fármacos de primera línea lo hablamos toda la mañana que lo importante es que lleven el pilar y soniacida y rifampicina porque son bactericidas y porque son esterilizantes y en segunda línea pues tenemos que procurar mantener el mismo concepto fármacos bactericidas y fármacos esterilizantes bactericidas fluoroquinolonas con amicací con los aminoglicosios esterilizantes los bacteriostáticos entonces esto es muy llamativo porque si esto es así ayer no ayer no el viernes me llega un paciente que en diciembre le colocaron tratamiento no bueno en diciembre le colocan el tratamiento de la multidrobo resistencia es un señor que viene de Venezuela lo deben haber también visto alguno de ustedes en Venezuela por neumonías por neumonías y lo tratan y lo tratan yo me imagino con fluoroquinolonas y el van no va bien fiebre pérdida de peso se está muriendo entonces la familia en Colombia le dice no hermano venga de para acá entonces llega acá si muy bien le hacen becas cultivos pruebas de susceptibilidad vale y él está ahí casi un mes y medio cuando sale el cultivo porque el beca fue negativo y con el cultivo pero con clínica rayos X y todo lo que ustedes quieran nadie le empezó un tratamiento bueno afortunadamente y en enero encuentran que el señor tiene es una multidrogo resistencia vale entonces él empieza el tratamiento de la multidrogo resistencia le dan la salida y ustedes saben que estos medicamentos son extremadamente tóxicos estuvo un mes y medio salió de su hospitalización nadie le hizo un control él venía con sus tratamientos muy juiciosos hipertenso y diabético entonces me llegó la consulta y yo venga muéstrame no yo no tengo nada y los exámenes de control no yo no tengo nada bueno y él dice no hace testo rápido te veo al final de la semana usualmente el problema que estoy teniendo con las entidades es que yo les doy y les abro la cita para verlo en dos o tres días pero la autorización se demora ocho o diez días si y no entiendo entonces él se fue y se hizo sus exámenes entonces la creatinina le salió en cuatro o tres y tanto si entonces lo hospitaliza el médico del programa muy juicioso lo vio y dijo no se va entonces se fue lo hospitaliza y él estaba con su tratamiento de la multidrogoresistencia entonces le dicen ah eso es el aminoglicosio llevaba apenas un mes cierto entonces ¿cuál es el tratamiento más bactericidas? cierto ok entonces le dicen le quita el aminoglicosio ah y váyase para la casa y continúa con el resto de los medicamentos que recibe entonces el señor se va mientras le dan otra vez la autorización mientras pasa tatatata juicioso y todo ya perdiendo peso no iba muy bien entonces me llega al consultorio y yo venga no es que yo estoy solamente con la fluoroquinolona y dos bacterios táticos ¿qué? porque mi riñón se enfermó entonces a mí eso me generó mucho temor ¿por qué? porque es que entonces ya la multidrogoresistencia estamos usando los fármacos de forma inadecuada y fácilmente vamos a empezar a seleccionar cepas resistentes a la fluoroquinolona ¿y en qué vamos a terminar? en XDR donde no tengo tratamiento para darle o sea lo que yo le dé hoy al paciente ¿se salva o no? o sea su last chain como le digo yo a ellos así era en VIH hace 10 años hoy día ya es diferente pero hace 10 años le decíamos mire hermano es que este es su último chance o lo hacemos bien o no la embarramos ¿ok? entonces el medicamento se lo pudo volver a reintroducir ajustada a su función renal lo único es que el paciente ya tenía cuando me trae la historia un riñón enfermo y cuando le colocaron el medicamento se lo dieron la micasina a la dosis plena ¿ok? entonces está bien se usaron los medicamentos pero se usaron de forma inadecuada entonces en tuberculosis multidrogoresistente hay que cuidar esto este es el pilar así como hay que cuidar la isoniazida y la rifampicina aquí hay que cuidar esto como sea la resistencia lo mismo que ya hablamos puede ser primaria o adquirida el problema es que a nivel mundial esto viene en aumento de una forma muy 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 importante y que en la población VIH ya hay una asociación importante de que VIH son los pacientes que tienen más multidrogoresistencia y ya vimos que en la corte que llevo de fundación el 28% al menos tienen monoresistencia isoniazida y de los casos nuevos uno de cada cuatro eran MDR ese es el panorama en el mundo de la multidrogoresistencia y Colombia está en verde estamos más o menos alrededor del 3.5% de multidrogoresistencia por eso si pero es que esto es Colombia donde a lo mejor los llanos orientales por acá en el norte no tienen ese problema pero si yo me voy a región el valle es el que tiene una alta carga de multidrogoresistencia y esa multidrogoresistencia pues se ha evaluado desde hace mucho tiempo por eso desde el 98 el grupo de CDI con CDC cogieron la corte de Buenaventura y encontraron que había cepas resistentes y que era la cepa de Beijing entonces ya la tenemos vamos a completar 20 años y no se ha hecho mucho por controlarla hasta hace dos años Buenaventura tuvo una oportunidad con Médicos Sin Fronteras donde fue excelente y fue demostrar ¿cierto? pero entiendo que el programa de Médicos Sin Fronteras se fue pero la capacidad instalada quedó pero el personal no entonces la bomba de tiempo que teníamos en Buenaventura otra vez y el Valle y Cali especialmente nuevamente poco de migración como todas las ciudades y vamos a tener un problema de MDR que si no lo intervenimos de forma adecuada y no solo compañitos de agua tibia esto nunca lo vamos a controlar entonces siempre hablamos de un un Dox Plus y yo hombre si usted ¿para qué va a meter en un Dox Plus y nunca organiza la casa? ¿si o no? si usted no tiene la casa organizada no tiene el Dox bien ¿para qué se van a empezar a pendejear con un Dox Plus? va a ocurrir esto el Dox Plus funcionó ¿pero qué va a pasar con el Dox normal? la mortalidad es muy alta y eso ya se ha evaluado en todas las cohortes y la mortalidad en el paciente con VIH mire eso es una cosa bestial 89% 77% 95% 93% 79% o sea que tuberculosis multidrobo resistente población con VIH no les va a ir muy bien se van a morir y ya les dije que hasta el dato pasado 3000 casos de tuberculosis eran coinfectados con VIH ¿cuántos de esos tenían resistencia? no lo saben eso no se sabe bueno y otra cosa porque no es solamente la población VIH son ustedes miren esto tan interesante sabemos que la cepa que circula de multidrobo resistencia en Colombia es una cepa Beijing y hay una cepa que es Latinoamérica Mediterránea que tiene ese patrón de resistencia en el África aparece esta cepa que es la F15 Latinoamérica Mediterránea 4 cual azul una tal esta es la cepa que se identificó que está circulando allá el problema ¿cuál fue? que generó una transmisión nosocomial 51% de las personas que se infectaron con esta cepa nunca habían estado expuestos a la tuberculosis habían recibido tratamiento muchos de estos eran profesionales de la salud dos tercios hospitalizados en los últimos dos años habían estado hospitalizados ocho de ellos miren eran trabajadores de la salud que mueren por la cepa de XDRTB entonces esto sale prende las alarmas ¿por qué? porque es una cepa altamente contagiosa no sabemos si está circulando porque estas pruebas de biología molecular o de RFLP son muy difíciles de hacer la de CDI que ha sido la que nos ha servido para estar mirando cómo están esta cepa circulando pues el último estudio que se hizo fue se fue ya la gente de la secretaría yo creo que puede haber sido en el 2009 que cogieron unas cepas y miraron cómo estaba la resistencia entonces ojo estamos teniendo cepas de XDR totalmente agresivas y el riesgo de transmisión es muy alto entonces si nosotros no manejamos bien la sensible no manejamos bien la multidrobo resistencia nos vamos a exponer una XDR que tiene una capacidad de transmisión muy elevada siempre pensamos en resistencia que las cepas más resistentes son las menos virulentas esta cepa nunca lo cumplió de esa forma ¿por qué se generó esta cepa en su ala natal? uno porque son zonas de alta prevalencia de la micobacteria hay una debilidad del programa de control porque tiene bajas tasas de cura y bajas tasas de completar el tratamiento el programa de Buenaventura en ese momento ¿cuánto tiene tasa de curación? por ahí un aproximado ¿cuánto? 70-80 y lo ideal sería el 85 y créanme que el de Buenaventura es el mejor la mayoría de los programas exceptuando Cali habían tenido tasas de curación del 60 y creo que lo habían mejorado al 70 o el 80 ¿sí? pero hay otros programas donde no logran tasas de curación ni siquiera del 60% y cuando se van a mirar las tasas de curación de la población VIH positiva fatal yo no sé si tengo esa diapositiva acá pero es muy baja entonces aquí es la pregunta ¿cuáles son los resultados que tenemos del DOCS? ¿cuáles son las tasas de curación? y si estamos o no preparados para un DOCS plus esto es bueno entonces esta diapositiva es del 2011 creo que no la alcancé a meter la actualizada que la hice ayer son 11.000 casos hoy día sabemos que son 12.000 y 1.231 era para el 2011 hoy día tenemos 3.000 casos 1.5 MDR en nuevos casos y 16 MDR en retratamientos entonces esto suma más o menos 3.0% en total ese es el estudio que es el antiguo que ya lo vimos de multidrogoresistencia en casos nuevos 2.4 unos 2.3.5 y en los previamente tratados estamos hablando que en multidrogoresistencia 30% esta era la situación de multidrogoresistencia para el valle no esto es para Colombia un consolidado del 2001 al 2010 y miren esta tendencia es una cosa alarmante o sea lo que viene de multidrogoresistencia y muchos de estos casos son valle y antioquia que concentran el 30% de los casos de tuberculosis y esto es del programa del 2005 al 2010 que me facilitó Liliana este es los pacientes con MDR y miren Cali aporta 49 casos y Buenaventura 45 casos estamos esto para casos hasta el 2010 entonces lo que estamos viendo es algo muy pequeñito estamos viendo la punta del iceberg y lo de abajo la gran montaña el gran problema créame que eso nos falta por trabajar muchísimo y en África dicen que uno ve son las orejitas del hipopótamo ustedes saben que ese es el animal más peligroso del mundo entonces cuando uno cuando ellos van en esos ríos y ven eso ya saben que tienen que tener cuidado entonces el ejemplo para los africanos es esto y nosotros en América usamos el cuento del iceberg lo mismo que ya vimos entonces el concepto de las poblaciones vacilares se manejan a multidroborresistencia y la idea es dar fármacos bactericidas y fármacos esterilizantes y por eso cuidar la moxi y la bueno moxi no digo yo las fluoroquinolonas y el aminoblicosio van a decir que estoy casado con Bayer y no lo que pasa es que me da igual ¿qué pasa con las fluoroquinolonas? y este es un ejemplo con moxi cuando yo doy monoterapia con moxifloxacina esto es rifampicina ya sabemos que se selecciona cepas resistentes miren esto monoterapia con moxi cuando yo no doy nada la cepa crece cuando doy moxi la cepa empieza a disminuir pero rápidamente a partir del día 8 empieza la micobacteria nuevamente a crecer por eso la dosis de 400 pero igual con la dosis de 400 ella se va a inhibir el crecimiento solo si yo la adiciono otros fármacos si la dejo sola me va a ocurrir esto entonces yo no puedo tener monoterapias encubiertas con fluoroquinolonas el ejercicio cuando ustedes lo mismo como la sensible tienen el paciente que solamente recibe rifampicina y no le dan la mono o es resistente a la isoniazida ustedes van a hacer monoterapia encubierta con rifampicina aquí si el paciente no le dan los bacteriostáticos no le dan el aminoglicosido no le dan la piracinamida y el etambutal para proteger la fluoroquinolona van a convertir una cepa MDR a una cepa MDR con resistencia a la moxi y eso pues a futuro va a ser una XDR esto de la resistencia es muy complejo pero esto es rápido para que ustedes se graben que es miren esto es la isoniazida cuando yo doy la isoniazida la doy en forma de prodroga o sea que no es fármaco activo el medicamento se tiene que metabolizar a través de una catalasa pero oxidasa y pasa a la isoniazida activa la isoniazida lo que va a inhibir es la síntesis del ácido micólico ahí llega todo o sea que yo necesito esta catalasa esa catalasa está en mi interior está en el ser humano esta está codificada en un gen que el gen se llama el CATG cuando el CATG muta o cambia y va a cambiar entonces nosotros en VIH lo tenemos muy claro en la posición 315 serina por trionina se va a generar una mutación que no permite la síntesis de la catalasa y por lo tanto la isoniazida no pasa a isoniazida activa sencillo y fácil por eso la isoniazida no funciona ustedes le pueden dar toda la isoniazida que quieran no va a funcionar porque yo no tengo el gen que produzca esto esto se llama resistencia de alto nivel a la isoniazida hay una resistencia que es de bajo nivel y por eso en los reportes se los colocan alto nivel bajo nivel bajo nivel que significa que esta isoniazida pro droga pasa a isoniazida activa que no está presente el CATG pero hay unas reductasas de la proteína transportadora de los ácidos grasos que va a inhibir aquí aquí se va aquí donde se pega digamos acá donde se pega la isoniazida que la inhibe ¿cierto? cuando empieza a sintetizarse muchas isoniazidas muchas perdón reductasas entra al fármaco pero solamente bloquea una entonces las otras pueden seguir y al seguir las otras por eso el medicamento pueda que no funcione entonces eso se llama resistencia de bajo nivel ¿cómo puedo solventar eso? pues ¿qué hago? le doy más concentración de la isoniazida por eso es que hay pacientes que llevan dosis muy altas de isoniazida es porque hay presencia de un gen que es el IN-A que confiere resistencia de bajo nivel y por lo tanto la isoniazida yo la puedo seguir dando cuando es de alto nivel no la puedo administrar en la rifampicina es un gen solamente conocido que es el ARPO-B pero eso está solamente el 90% y hay que tener mucho cuidado porque en la prueba de GINESPER que es una prueba de pesquisa de tamizaje una prueba rápida me puede salir resistente a la rifampicina ¿cierto? pero solamente evalúa esto el ARPO-B no evalúa el otro 10% de mecanismos de resistencia entonces a mí me puede salir sensible pero ser resistente a la rifampicina en un 10% ¿qué tengo que hacer? las pruebas de susceptibilidad convencional entonces cuando a ustedes le lleguen un genotipado de resistencias o sea genotipado digo yo un genotai o un GINESPER positivo ustedes ahí mismo le preguntan al paciente venga y le tomaron la prueba de susceptibilidad ay no doctor solamente eso entonces al cultivo buscarlo como sea y mandar a hacer esa prueba de susceptibilidad lo más pronto la piracinamida es igual puedo tener varios mecanismos de resistencia o por permeabilidad por cambios en un gen o porque la bacteria es capaz de sacar el medicamento a través de unas bombas de flujo entonces con eso nos damos cuenta de que la tuberculosis ya no es la tuberculosis normal que se está convirtiendo el caminero habla del tuberculeiro ¿no? o sea el este ¿cómo se llama este hombre? termineiro ¿no? entonces tuberculeiro era esto acá porque cada día la micobacteria se va a transformar el tipo nunca muere en las películas ¿no? eso cada vez se transforma entonces estamos con la micobacteria en tuberculosis el diagnóstico y rápido no es lo mismo en el paciente VIH que en el paciente VIH negativo en el VIH positivo la mayoría de las pruebas convencionales no sirven por eso tenemos que utilizar otros métodos diagnósticos y a raíz de eso pues salen las pruebas de Genotai o o el NDR-TV plus que lo que nos permite es identificar de forma rápida la presencia o no de la micobacteria si hay resistencia a rifampicina en el Genesper o el NDR-TV plus si hay resistencia a isoniazida de rifampicina entonces cuando yo estoy preguntando en el tratamiento de la tuberculosis que es lo más importante o sea que sería lo más importante para ti en el tratamiento de la tuberculosis la herencia vale ¿qué sería lo más importante para ti? la dispensación de los medicamentos vale ¿para ti qué sería lo más importante? la dispensación de los medicamentos y la herencia del paciente ¿para ti qué sería lo más importante en el tratamiento de la tuberculosis? o sea que logre ser curativo el tratamiento ¿para ti qué sería lo más importante? o sea ¿cuál de todos es efectivo? listo entonces mire estas preguntas cada uno que yo le pregunto cada uno va a tener su respuesta entonces cuando sientan a todo el mundo de los programas pues pueda que el doctor Moreno tenga una visión diferente pueda que la gente del ministerio de la Secretaría de Buenaventura su prioridad sea otra cosa pueda que el programa de Antioquia su prioridad sea otra cosa entonces sacar unos lineamientos en el manejo de la tuberculosis es muy complicado cuando cada uno tiene unas prioridades y eso pasa en la casa ¿no? mediar con la esposa con los hijos con los compañeros de trabajo con todo esto ¿sí o no? entonces la OMS se sienta y dice bueno ¿qué es lo más importante? entonces ellos empiezan con todos los expertos a definir cuál considera usted que es lo más importante y en términos de esto empiezan a definir sus guías hay personas que puede ser lo más importante el costo de la atención de tuberculosis y en Colombia muchas de las instituciones lo que más le preocupa es el costo del tratamiento de la tuberculosis multidrodo resistente porque cuesta 20 millones de pesos el medicamento que es una cosa ilógica porque aquí también hay unos intereses que yo digo no puede ser que la piracinamida que es el más barato el más cueste 3 millones de pesos el mes o sea no puede ser ¿sí? entonces lógicamente las instituciones están preocupadas yo no me puedo gastar 20 millones de pesos por mes por 24 meses pero mire para la Organización Mundial de la Salud eso es lo que menos interesa pero desafortunadamente hoy uno mira en las instituciones al administrador que lo único que le preocupa es la parte del dinero hay unos costos que son que no están ahí indirectos que es el tiempo de que deja de trabajar las hospitalizaciones los costos de atención que eso si yo soy capaz de listo yo le doy el medicamento y se lo dispenso y de forma continua voy a evitar que el paciente tenga complicaciones entonces en términos de OMS a ellos no les interesa esto lo que más les interesa es que el tratamiento sea curativo que el tratamiento que el paciente sea adherente que el paciente tenga menos eventos adversos que sus baciloscopias sean negativas que las metodologías de diagnóstico se hagan de forma adecuada entonces eso lo tenemos que meter en nuestro interior porque en multidrogoresistencia si nosotros dejamos de hacer las cosas en este momento vamos a apagarla con XDR y totalmente drogoresisten que no tenemos forma de manejar ¿qué es lo que hay que hacer? es muy rápido mire sospechelo identifique factores de riesgo cuando eso ocurre hace una prueba de BK cultivo pruebas de susceptibilidad convencional y puede hacer las pruebas de biología molecular evalúe si está en embarazo si es VIH y si tiene convivientes luego empiece el tratamiento si es VIH la coinfección y luego asegure dispensación cronograma de actividades solicitud de exámenes diligenciar las tarjetas individuales de tratamiento y procurar dar incentivos y soporte porque uno o dos años no se mama yendo todos los días son del médico si a mí me dicen que yo tengo que ir todos los meses donde un médico o de alguien yo le digo no, se jodieron yo no voy a ser capaz dos años ok entonces sospechar y en Colombia acuérdense que las categorías de tratamiento se simplificaron no lo hicieron muy fácil aquí no se dan de a pedacitos no es que entonces puede ser entonces tome moxin no es que puede ser tome tionamida no o es sensible o es multidrog resistente o sea categoría 1 o categoría 4 quienes son categoría 1 vaciloscopias positivas TBC pulmonar vaciloscopias negativas y compromiso pulmonar extenso enfermedad severa por VIH concomitante o TBC extra pulmonar severo esto es caso categoría 1 cuando es categoría 4 MDR XDR casos crónicos con vaciloscopias positivas después de retratamientos apropiados y supervisados ¿listo? entonces uno lo sospecho y miro qué categoría y en factores de riesgo pues muy fácil mire ¿quién puede sospechar que tenga una MDR? fracaso en tratamiento 50% de los fracasos son MDR en Colombia no conversión bacteriológica al segundo mes no mejoría o empeoramiento clínico radiológico lo tengo que sospechar aunque puede ser un iris tratamiento irregular o no supervisado recaída temprana a los dos años 20% pueden ser MDR reingreso con becas positivas después de abandono hasta un 25% pueden ser MDR un tratamiento inapropiado por más de un mes terapias con menos de 3 medicamentos dosis inadecuada o mala absorción o una lesión cavitada extensa entonces me regreso acá sospecho identifico factores de riesgo y se me queda una en el tintero que es esta contacto de personas con tuberculosis es XDR y esto es muy importante porque yo sé que les ha ocurrido que les llega la enfermera la auxiliar del laboratorio la auxiliar del ser de que dispensan los medicamentos y que empiezan a darle tratamiento categoría 1 nada sospechen en una MDR y con eso ustedes definen si el paciente con las pruebas de susceptibilidad tienen o no que continuar y hemos tenido mucho personal de enfermería de auxiliares de laboratorio con XDR si vienen de regiones de alta prevalencia entonces estamos en Buenaventura y estamos en Cali donde tenemos cepas MDR circulando uso prolongado con fluoroquinolonas para las neumonías como este paciente de Buenaventura que les come de Venezuela y esto pues se ha colocado pero realmente los estudios no han evidenciado que se seleccione cepas resistentes a isoniazida a no ser que sea un paciente con una enfermedad activa por tuberculosis el tratamiento es muy fácil esto ya lo saben hay unos fármacos de segunda línea y la forma de construirlo es teniendo 6 o 4 fármacos activos también debe ser prolongado el mismo concepto de la multidrobo de la sensible lo único es que aquí debe ir un inyectado por 6 meses un bactericida como la quinolona perdón acá un inyectado una fluoroquinolona y unos fármacos de segunda línea que no son el pilar son acompañantes y entre esos empiezo a usar los menos los mejor tolerados etionamida cicloserina y por último PAS nunca empiezo PAS de entrada lo voy a vomitar y hay unos fármacos que son de refuerzos que son muy malos que completarían tener al menos 4 o 5 fármacos y entre esos depende de la experiencia de cada uno entonces hay unos que se van por amoxiclaulánico otros que se van por linesolid otros que se van con imipenen otros que se van con isoniazida dosis altas otros con claritra otros con clofaxamina todo depende donde estuvo con quien se preparó que guías leyó 拯azó 破碟 từ la la occident 1964 corrió monta la c la aspira la 12 campame 2 ab tas ac ab que ¿Qué dicen? Yo prefiero canamicina, porque si el paciente me fracasa la canamicina, puedo rescatarlo con los otros aminoglicóceos. ¿Pero yo qué me gano dando canamicina si no hay? Luego viene leofloxacina. Leofloxacina tiene un problema. La dosis que está aprobada por leofloxacina es muy baja. Se tendría que dar una dosis muy alta y el costo sería igual a la moxifloxacina. Y si vamos a hablar de mejorar la adherencia, pues yo prefiero que tome una pepa de moxi y no una pepa y media de leofloxacina. Cicloserina y etionamida, sabiéndolos usar, y piracinamida para proteger la fluoroquinolona. Cuando pasan estos seis, ocho meses, pasamos a una fase de continuación, que es cuando ya no van con el aminoglicócido. Y es al menos hasta que tenga, pues usualmente son 20 a 24 meses y que tengan cultivos que sean negativos. Entonces, la idea con estas guías, que son las guías del 2011 de la Organización Panamérica, de la Organización Mundial de la Salud, es que el tratamiento debe ir al menos ocho meses y no seis meses como lo plantea en las guías nacionales, sino ocho meses al menos del aminoglicócido y en aquellos pacientes que son casos nuevos 24 y en aquellos en retratamiento hasta 28 meses. O sea, mire cómo lo va extendiendo el tratamiento. Cuando en el mundo lo que se está buscando es acortar tratamientos. Y eso lo va a lograr los nuevos fármacos, que no están disponibles. Estas son las guías, estos son por peso, y lo que me preocupa de estas guías es que proponen ofloxacina, que no debería estar. La ofloxacina es una levo giro, con giro, y la leofloxacina más bien es una oflo con destro, con esos giros que hacen en químicas, que no, sí, o sea, eso, destro y giro, destro y levo. Entonces, por eso llamaba leofloxacina. Es mucho más estable y por eso floxacina, si a mí me dicen, no debería haber estado acá. Y estas son las guías nacionales, ¿ya? Las dosis son muy bajas. Las dosis de moxifloxacina son estas. Hay personas que usan a 800 miligramos al día cuando hay MDR, pero realmente eso se da es porque la moxi con la rifampicina puede haber una interacción cuando se da rifampicina. Pero los estudios han mostrado que moxi con 400 puede ser igual que 800. El problema de 800 es la tolerancia. En casos de XDR usamos en ocasiones moxi a dosis altas, a pesar que la fluoroquinolona ya es resistente. Siempre se debe mantener a pesar que sea resistencia. Y esto es lo que sale de las guías. El seguimiento también, igual, cultivo y baciloscopia. Y se deben realizar mensualmente hasta que el cultivo y las baciloscopias sean negativas. Y ya lo pasamos acá dos meses mientras el cultivo sea negativo. Y eso es para ver que no vayamos a tener una reactivación. Las pruebas que ya hablamos, pruebas de lo que tiene que ver con el GINESPER y el MDR-TV+, que es este que está acá. Uno confiere resistencia a la rifampicina, el otro a la isoniazía y a la rifampicina. Creo que me devolví, ¿no? Esto se los coloco porque estamos viendo mucho que la entidad de salud autoriza al GINESPER, pero no autoriza la prueba de susceptibilidad convencional porque dicen que como ya se hizo el uno, ¿para qué le van a gastar la plata en el otro? Y las mismas recomendaciones que uno no excluye al otro. Y ya hemos tenido casos de pacientes que sale la prueba del GINESPER negativa y la prueba convencional sale positivo MDR. En VIH ya se han hecho las evaluaciones y muestra que esta es una prueba que sigue. Y solamente para decirles que las pruebas del GINESPER están aprobadas en muestras que son de pulmón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es otra cosa que se está viendo y no es acá, es a nivel nacional, que usan el GINESPER en líquido cefalorraquidio, en líquido articular, en tejidos. Eso no sirve y las pruebas no están validadas para esto. Lista de chequeo y aquí hay algo donde nos podemos a veces apoyar, pero el CERCET, usualmente se creó el CERCET como una entidad que daba orientación para el tratamiento de la multidroborresistencia a los pacientes que no son asegurados. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes asegurados que tienen sus EPS, que tienen la forma de poder acceder a un manejo experto de la multidroborresistencia, deben tener la evaluación. Entonces, lo que ha ocurrido es que sí, el CERCET sirve, pero las respuestas a veces del CERCET no son oportunas, porque el paciente se puede demorar. Y acuérdense que en el CERCET la evaluación que se hace es una evaluación con el médico y con el especialista. Y no es lo mismo tomar una decisión viendo el paciente, que yo puedo saber quién es, para dónde va, qué tan adherente y qué otras cosas pueden presentarse que no me las están comentando el médico, que me está comentando una pequeña fotografía del paciente. Entonces, el CERCET sirve mucho y es una experiencia positiva que se está replicando a nivel nacional. Pero el CERCET sale de una figura para el pobre no asegurado. El que tiene aseguramiento debe tener su evaluación y debe tener su seguimiento. El registro que se deben llevar de sus tarjetas, los controles bacteriológicos, los controles de los eventos adversos y, pues muy importante, acuérdense de la parte de la audiometría, de la parte de la tiroides, porque estos medicamentos además tienen efectos neuropsiquiátricos. Y como conclusiones, mire, yo creo que ya lo hemos repetido, es siempre asociación de fármacos, prolongar los tratamientos, vigilar la resistencia en la población VIH. Sabemos que lo que se hace normalmente en el paciente con VIH requiere unas modificaciones, porque son pacientes que tienen una mayor mortalidad, mayores tasas de fracaso y mayores tasas de recaída. Las interacciones farmacológicas son muy elevadas. Yo no voy a hablar del tratamiento de la tuberculosis y el VIH, porque eso lo va a hablar el doctor, creo que Oñate. Y era un poco los conceptos de las bases del tratamiento de la tuberculosis para que les quedara claro al momento de tratar cómo debía ser. Resaltar, no se eliminan las pruebas de susceptibilidad, lo de la piracinamida para proteger siempre la moxifloxacina y, bueno, no más. Y esto es, acuérdense, en el lema, detectar más casos y tratar más casos de tuberculosis. Yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias.